Bueno, pues así continúe ya la conferencia de prensa mañana del presidente López Obrador con una cantidad de preguntas por parte de los corresponsales de la fuente, específicamente los cuestionamientos que le hace la corresponsal de la revista, no la revista, el periódico Reforma, Claudia Guerrero, el presidente López Obrador, cuestionamientos a Grito Pelado ante la visita de esta asesora de seguridad de Estados Unidos, ya la conoce usted, la señora Elizabeth Sherwood Randall, quien se reunirá con el presidente López Obrador aparentemente esta semana, Claudia Guerrero de Reforma le cuestiona a Grito Pelado a López Obrador si van a hablar de fentanilo, no sé qué. El presidente dice, bueno, pues que sí lo están haciendo, que la verdad hay muchos decomisos de drogas y que es muchísimo más de lo que se hacía en mucho tiempo, aseguró que pues antes los narcotraficantes tenían el poder, imagínese usted esta circunstancia, algo que pues va directamente ligado a una crítica y un señalamiento hacia Felipe Calderón y hacia Genaro García Luna. ¿Por qué me gustaría que comencemos con esto, que vamos, nuestro análisis sobre la conferencia de prensa mañanera? Fíjese que nuestro amigo, el corresponsal del periódico La Opinión de Los Ángeles, Jesús García, quien tiene como corresponsal allá en Nueva York, da a conocer una noticia que es, pues, si me lo permite, muy encabronante, muy, muy, muy encabronante, no sé si se nos puede poner por ahí don David el tuit. Dice Jesús que el juez Brian Cogan aceptó la moción de Genaro García Luna para retrasar su sentencia y ahora estará programada para el primero de marzo de 2024. Se suponía, y a ver si me puede confirmar esto la queridísima Candelaria López, que está por ahí ya nuestros, pues, desde muy temprano la parte de la redacción, se suponía que iba a ser ya en septiembre, si no me equivoco, la sentencia de Genaro García Luna. Este aplazamiento, pues, simple y sencillamente se va a politizar. Mientras más lleven esta sentencia al terreno de 2024, más se acercará a las elecciones y más tendrá que ver con lo político. Y eso es lo preocupante. Digo, ahora nuestro compañero Jesús García reporta esto, como es que, pues, ese juez le hizo caso a César de Castro, ¿no?, para que aplazaran la determinación. Pues, si ya saben que es culpable, señoras y señores. Si ya se le declaró culpable hace ya un buen tiempo de una cantidad exorbitante de delitos, entre los que destacan la conspiración internacional con un cártel para el trasiego de drogas, la conspiración para la distribución y posesión de drogas, la participación en una organización criminal y la conspiración para importar drogas, pues, ¿cuál es? ¿Por qué chingados? Y disculpe que lo diga así tan golpeado, pero, pues, ya sabe cómo somos aquí en Sin Censura, nos causa mucha indignación. Y la palabra es encabronamiento. ¿Por qué chingados? El juez le hace caso a ese embaucador que tiene como abogado este personaje. este narcotraficante, el hombre que fuera nuestro secretario de Seguridad Pública cuando Felipe Calderón fue el presidente. Ese señor que fue encontrado culpable de ser narcotraficante, Genaro García Luna. ¿Por qué hacerle tanto al, pues, no sé, ¿no? Al loco de que lo vayan a sentenciar hasta 2024? Mire, me comenta la queridísima Candelaria que en efecto estaba programado, programada su sentencia para el próximo 27 de septiembre. O sea, ya mero, iba a pasar, estamos por terminar julio, iba a pasar solamente a gustito, habíamos tenido que pasar, pues, las fiestas patrias en septiembre y etcétera. Y para el 27, estaremos los mexicanos muy felices esperando ya la sentencia de este cuate. Tal vez que muchos tienen así como que la idea de que va a hablar y que va a cantar como canario y etcétera y no sé qué y que con esto va. Yo no lo creo, ¿no? Si le soy perfectamente honesto, yo creo que eso es una ilusión y nada más. Dicen que por ahí este cuate va a cantar y va a exhibir al mismo Felipe Calderón. Yo no lo creo, puesto que, pues, su familia, pues, obviamente continúa siendo parte del dominio público en cuanto a las noticias y etcétera. Se refiere, la semana pasada le informábamos aquí en Sin Censura cómo es que la esposa de Genaro García Luna y sus hermanos ahora también enfrentan otras acusaciones formales por parte de la Fiscalía General de México y que ya hay incluso hasta una ficha roja de Interpol sobre ellos. No se sabe dónde están, ¿no? E imagínense, pues, ante tantas personas que sirvió este cuate al hablar de delincuentes del foro común como delincuentes de cuello blanco, pues, obviamente, lo han de tener ahí muy advertido de lo que va a decir de la circunstancia. Yo dudo muchísimo que vaya a cooperar. Ya lo sabe esto el juez. El juez no es tonto, obviamente ni las autoridades de Estados Unidos son tontas. Tiene ningún sentido de que le sigan haciendo caso a un embaucador que es el abogángster que tiene este tipejo como, pues, defensor. Por supuesto que nos referimos a César de Castro, quien, así del trasero, de las nalgas, del fundillo, se saca sus declaraciones. Así como lo veo este demuestro ahí en esa foto, del fundillo se saca declaraciones como que, supuestamente, el presidente habría sido sobornado por líderes del crimen organizado mismos que lo corrigen en el juicio, ¿eh? Le pregunta a un líder del crimen organizado usted, que, pues, sobornó al presidente López Obrador. Le dicen, oye, a ver un segundito, yo nunca dije eso. ¿Dónde se acuesto? Saca declaraciones del fundillo, pero mire, de lo más sucio este señor que tenemos en pantalla. Y lo sabe el juez Brian Cogan. Lo sabe. Él sabe perfectamente quién es César de Castro, quién es Genaro García Luna. ¿Cómo para qué le van a volver a aplazar su sentencia? Y ahora imagínese hasta marzo de 2024. A mesecitos de que sean las elecciones en México y que este tipo de resultados, de determinaciones, pues, puedan influir en todo. Pero bueno, pues ya, ahí así son las autoridades. ¿Cómo se hacen al loco? ¿Cómo se hacen al tonto? Muchos de estos, ¿no? En lugar de ser congruentes y decir, pues ya, dejémonos de tonterías. Es más, vamos a adelantar la sentencia para mañana. Mañana te sentenciamos. ¿Cómo esa canción de la Revolución Mexicana, a lo mejor se la sabe don David, si me han de matar mañana, que me maten de una vez? Esa era la consigna de muchos revolucionarios mexicanos, ¿no? Que estaban esperando, pues, un momento de llegar al paredón, al, pues, al paredón de fusilamiento. Muchos de ellos decían, bueno, te vamos a fusilar hasta mañana o el fin de semana o esto es a ver, ¿no? Entonces, mucha gente decían, a mí, si me han de matar mañana, que me maten de una vez. Lo mismo debería pasar aquí con Genaro García Luna, si lo van a sentenciar hasta tal día, pues, debería decir, ya, senténcienme ya, hombre, ¿qué se hacen güeyes? Y lo peor de todo es que insisto, dudo muchísimo que voy a colaborar con las autoridades. Yo veo a Genaro García Luna más cerca que nunca de ADX Florence, esta prisión en la que precisamente está Joaquín Guzmán Loera, prisión en la que se encuentran los principales líderes del narcotráfico que han sido capturados en los Estados Unidos, terroristas, asesinos seriales, espías. Recientemente dejó una celda libre Ted Kaczynski y una bomber. Claro, tiene más celda, yo lo digo de broma, pero si tienen problemáticas en cuanto a la celda se refiere, pues, no se preocupen, Ted Kaczynski dejó su celda muy fría, ya, la dejó ahí lista para el siguiente, pues, se acaba de petatear, ese horrendo sujeto, pues, ahí cabe perfectamente Genaro García Luna, uno de los hombres más peligrosos que existen, en la faz de la Tierra, y por supuesto que ahí es donde pertenece, en una de las peores prisiones del mundo, ahí le ponía donde había el diagrama que traduce AFP, si no me equivoco, a ver si lo vuelvo a un solar a poner, ahí está, mire, cómo son estas celdas a la que pertenece definitivamente Genaro García Luna, celdas, pónganla a David para que la gente lo, para que lo podamos platicar con la gente, o sea, póngale pausa, no sé, se pone ahí la imagen desde arriba, y pues, quién va a saber qué, ¿no? Así son las celdas en ADX Florence, ahí en Colorado, son celdas que son, van de entre 3.6 metros por 2.1 metros, de largo y ancho, tienen espacio para su baño, incluso una regadera, una camita, si se portan bien les ponen una tele, y en esa celda de 2.1 por 3.6 metros, pasan 23 horas al día, les dan chance, o 23 horas y media, ¿eh? al día, les dan chance de media o una hora caminar por un pasillo que tiene, pues, el techo descubierto, también muy, muy alto, para que me imagino, no se puedan volver locos, pero no tienen contacto, mire, ni con, ni con otros reos, ni con sus familias, solo tienen contacto con sus abogados y con los celadores, ahí es donde estábamos esperando que llegara Genaro García Luna este septiembre 27, pero no, 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 el juez dijo, no, hay que hacerle caso al embaucador de César de Castro y aplacemos la sentencia hasta finales de marzo de 2024, qué buena idea, perdón que le di tantas vueltas al asunto, pero esto si me lo permite muy indignante, y, y,